Mi nombre es Jorge Preseruti, abuelo de Luana, con fibrosis quística de 4 años y que gracias a Dios está muy bien. Les estoy enviando un gran saludo desde Argentina para la Asociación Fibrosis Quística de Oscadi. A raíz de la celebración de la jornada científica anual para pacientes y familiares fibrosquísticos. Agradeciendo desde ya la invitación de un amigo como el querido Jesús Urueña, un guerrero, un hermoso joven de 54 años, un amigo, ejemplo para todos nosotros. Jesús me solicitó que les dé un panorama de la fibrosis quística en Latinoamérica en dos o tres minutos. Por eso leo y por respeto al tiempo y para ser conciso. Es muy difícil para mí dar estadísticas. Pero las estadísticas son chicos, son jóvenes, son adultos, son familias con fibrosis quística. Cada número es una persona, es una familia como bien digo. Por ello les diré los déficits o la falencia comparativa con Europa o con Estados Unidos o con Canadá. Aunque hayan rosas excepciones en centros urbanos o capitales como en todos lados, con más desarrollo, lo que quiero puntualizar son la generalidad de la falencia. La situación en Latinoamérica y el Caribe es no hay unidades o centros multidisciplinarios exclusivos y especializados en fibrosis quística. No hay ley en todos los países todavía para la detección precoz del screening neonatal o diagnóstico obligatorio de algunas enfermedades raras como la fibrosis quística. No hay leyes contundentes gestionadas para contener al paciente y la familia. No hay medicación de última generación como Orcambi y Calideco. No hay una fluidez en la provisión de la medicación adecuada. Llámense enzimas, antibióticos, nebulizadores de última generación, quinesiología domiciliaria, escolar, fisioterapia, chalecos, aerosoles, donación de órganos. No hay una determinación y un convencimiento férreo de ayudar por parte de los gobiernos. No hay una rápida y completa cobertura de la medicación por parte de las obras sociales, de los seguros de salud, de la sanidad, como le llaman ustedes. Siendo esto una guerra continua de las mamás, un penegrinar continuo para la autorización, porque como todos sabemos es muy caro el mes de tratamiento. No hay predisposición para otorgar los certificados de discapacidad y hacer más fácil la cobertura social. Estos deben ser renovados constantemente, como si la fibrosis quística evolucionaría y se curaría. No hay cantidad suficiente y adecuada de médicos, especialmente nutricionistas, neumonólogos, gastroenterólogos, quinesiólogos, fisiatras, psicólogos de familia, fisioterapeutas, etc. Que comprendan exactamente la enfermedad y que se rehúsen a aplicar el librito del protocolo mundial tratando al paciente con tratamientos individuales y personalizados. Yo creo que ese es el futuro de la fibrosis quística. Contemplando incluso situaciones sociales como la familia, la vivienda, los amigos, los turnos en los lugares hospitalarios, las precauciones correspondientes. Creo que es integral el tratamiento médico. Esa es la capacitación que falta. No hay instituciones unidas, y esto me duele, no hay instituciones unidas con un mismo objetivo que sean fuertes para la gestión ante los gobiernos de turno. Todas hacen su intento individual, que es muy valedero, es incomiable, y de muchos años, hay papás que han perdido a los hijos hace muchísimo tiempo y todavía siguen participando. Pero todos sabemos que los intentos individuales son estériles. Este es un gran y egoísta problema. No hay una federación representativa del 100% de las instituciones que cada país tiene, y menos una federación latinoamericana que las una. Esto es lo que no hay. Comparado con ustedes, países denominados del primer mundo, por ello y sólo por ello, este año, 2016, en Latinoamérica, fueron al cielo más de 50 ángeles, jóvenes, muy jóvenes, jovencísimos. Por ello, y sólo por ello, la expectativa de vida de ustedes allá en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en los países escandinavos, en comparación con las personas fibroquísticas de aquí, de países como Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, México, etc., la diferencia es de 20 años. La evolución de la fibrosis quítica mundial, no obstante, es esperanzadora. Acá quiero puntualizar esto, es esperanzadora. Notamos que en los últimos 5 años los avances, la difusión, los tratamientos nuevos, las nuevas drogas y estudios científicos, están cercando el defecto genético, acorralándolo cada vez más. Esa es nuestra esperanza. Bien, creo que me excedí del tiempo solicitado por Jesús. Les dejo como deseo que ojalá los científicos del mundo den en la tecla prontamente como parece. Y de ser así, que sea accesible y no prohibitiva para ustedes y para esta Latinoamérica olvidada. Un gran saludo a los 180 fiquis de Eucadi y su familia. Un gran saludo y mi agradecimiento a la Asociación de Fibrosis Quística de Eucadi y a todos sus directivos y socios. Deseándoles mucha fuerza para continuar con esta noble labor solidaria. Gracias, amigo Jesús Urueña, mi admiración y a disposición siempre. Los invito a nuestra página llamada en Facebook Fibrosis Quística para Latinoamérica y el Caribe, las cuales serán bienvenidas. Muchas gracias.